He visto una luz Hace tiempo Venus se apagó He visto morir una estrella en el cielo de Orión No hay señal, no hay señal de vida Un paraíso perdido en el tiempo Perdido en otra dimensión Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Soy el capitán de la nave Tengo el control Llamando a la tierra Esperando contestación Soy un cowboy Del espacio azul eléctrico A dos mil millones de años De la luz De la luz De la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!